Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Son los basamentos democráticos que a veces se discuten de una perspectiva no necesariamente apropiada. Doctor Prado, señor presidente del Poder Judicial, qué gusto saludarlo, buenos días. Bueno, sí, buenos días Ernesto, siempre encantado de venir a su programa. Quisiera comenzar yo preguntándole una cosa, van a tener que quitarle la categoría de abogado a todos, porque digamos que todos mienten, dice el fiscal de la Nación, y era de una declaración diciendo que si de mentir se trata, habría que quitarle a todos los abogados la condición, porque todos mienten. En España hay un dicho muy curioso. Todos somos doctores hasta que se pruebe lo contrario. Es un poco que trata de graficar que siempre detrás de ello hay actitudes, ¿no? Pero creo que, bueno, más allá de una línea anecdótica, no creo que merezca un comentario mayor. Sí. Yo quisiera preguntarle ahora, porque es verdad que hay algunos hechos muy concretos sobre los cuales hay que discutir y pedirle, nos puede informar sobre qué se está haciendo en el Poder Judicial, pero también es un tiempo de definiciones en torno a una crisis que, por supuesto, estamos todavía viendo sus secuelas, pero que se presenta como una oportunidad para, ojalá, hacer reformas. Pero por estos días, a propósito de cómo la justicia ha venido tratando casos de criminalidad organizada, y usted es la persona que probablemente más conoce de estos temas en el país, se ha hablado también como respuesta de que hay una persecución política a determinados actores políticos. Entonces digo que ese tipo de definiciones, porque es bueno aclarar o dar opinión en torno a esas cosas y después entrar al detalle de los casos. ¿Qué habría que decir como eso? Se ha hablado de persecución política, de control del sistema de justicia por parte de la política, que hace que persigan a los enemigos de quien tiene esa capacidad de comprender o cooptar el sistema de justicia. ¿Cuál es? ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, concurrimos a una coyuntura que, como lo he dicho en otras ocasiones, es transversal a Latinoamérica. Y resulta diferente para la población y para los actores políticos, sociales, porque tenemos al Poder Judicial procesando a personas expuestas políticamente. Es decir, a personas de alto nivel de poder económico, político, mediático, y que tienen obviamente la capacidad de poder generar sus propios instrumentos de impunidad o sus propios mecanismos de eficacia psicosocial frente a la situación procesal que afrontan. Así que esas expresiones que las escucho constantemente, de que se ha politizado la justicia o que el Poder Judicial es un instrumento político, son eso. El Poder Judicial está recepcionando ese tipo de casos, como ha ocurrido en otros países de Centroamérica o Argentina, Brasil, y los procesa con la herramienta que le es confiada por la Constitución, la ley y los procedimientos preestablecidos. La tarea del Poder Judicial es administrar justicia, cosa que realiza a través del trabajo de sus órganos jurisdiccionales, quienes tienen plena autonomía para tomar decisiones en cada caso y para hacerse obviamente responsable de las mismas. En ese contexto debemos rechazar una vez más que se sostenga ello. El Poder Judicial no hace política, el Poder Judicial no es un objeto de influencia política, el Poder Judicial es un órgano que, de acuerdo a la Constitución, tiene exclusivamente la misión de administrar justicia conforme a la ley. Entonces, desde esa perspectiva, el llamado sería entonces a que quienes hoy están siendo investigados, viniendo de la política o de otras esferas públicas y muy mediáticas, que se concentren más en su defensa procesal y técnica, más que en esa política que cree usted no va a tener influencia en el desenlace de los casos. Obviamente, esto es muy similar a lo que ocurría con los delitos que tenían relación con la grave situación de violación de derechos humanos. Es decir, comienza generalmente una estrategia de negación que como no va funcionando, luego se transforma en una estrategia de delegitimación de los actores que tienen a su cargo los procesos, las investigaciones. Así que ello es algo que ya es conocido por quienes seguimos de cerca la evolución del derecho y los sistemas de justicia en Latinoamérica. En ese sentido, pues, reitero, lo que has mencionado es quizás la mejor estrategia. Estamos en el marco de procesos donde hay acusación y defensa y un órgano jurisdiccional que dirime en función a pruebas, en función a los límites legales que la ley establece, lo que debe acontecer como resolución final. Sí, dos preguntas para esto, por favor, si me permite, para seguir un poco la relación de lo que quería yo en relación a esto, preguntarle. Yo hacía la presentación porque usted, digamos, hoy es el presidente del Poder Judicial, pero que quienes conocemos su trayectoria sabemos de los aportes significativos que usted ha hecho desde el ámbito del derecho a la lucha contra la criminalidad organizada. De hecho, muchos y con razón refieren que usted es como el padre de toda la legislación en materia de criminalidad organizada, digamos, el gran propulsor de aquello. Entonces, en esta época de definiciones, quiero hacerle dos preguntas. Una que tiene que ver con si es que los partidos políticos, otras agrupaciones, pueden ser también centros donde se instala la criminalidad organizada. Hoy día en una entrevista de Caleta usted hace referencia a ese tema, pero ¿por qué le pregunto? Porque esa es otra defensa. Que dicen, ¿cómo es posible que acusen a los partidos de ser organizaciones criminales? Porque si ya los partidos son organizaciones criminales, ya cualquier cosa lo puede ser. ¿Cuál sería su reflexión entre académica, procesal de si esto es posible o no? Bueno, la experiencia internacional muestra que la criminalidad organizada es una criminalidad de personas jurídicas, fundamentalmente. Esto es, cualquier persona jurídica, tenga la estructura que tenga, tenga los fines que tenga, puede ser infiltrada y convertirse en una cobertura o un instrumento para la realización de la criminalidad organizada. El lavado de activos, por ejemplo, es un delito típicamente de personas jurídicas. Y la experiencia nos muestra que esa posibilidad de influenciar organizaciones, que pueden ser también organizaciones políticas, recordemos en otro nivel, pero también lo que ocurrió con Harry Fatasuna a nivel de la experiencia española. Entonces, o lo que pasó con Pablo Escobar, ¿no? Que logró colocarse también dentro del espacio de las listas liberales para las elecciones colombianas. Entonces, eso no es un factor de identidad. Obviamente un partido político está regulado constitucionalmente, un partido político tiene una normatividad y una función que desempeñar en el desarrollo de las democracias. Pero eso no lo hace inocuo, tampoco lo hace aséptico, tampoco lo coloca en una situación de imposibilidad de ser penetrado y usado en determinados contextos por organizaciones criminales. Yo creo que es importante marcar las diferencias, pero es importante también tener la advertencia que nadie en ese plano está exento de posibilidades de ser penetrado, de ser instrumentalizado por voluntades que pueden salir del ámbito político y colocarse al otro lado. Y el otro tema vinculado a ello está relacionado con el principio de publicidad en los procesos judiciales. Y aquí hay opinión de los dos lados, porque hay algunos que dicen que difundir los juicios a través de la televisión es una manera de ensañarse con aquellos que están siendo imputados. La otra mirada es al contrario, eso da garantía también de que se observe si hay un buen o nuevo comportamiento de los actores. ¿Cuál es el principio que rige? Y si ustedes consideran que es algo que es positivo, suma, lo van a mirar, lo van a revisar... No, no, nosotros lo tenemos muy claro institucionalmente. Y si la alusión va a lo que hace Justicia TV... Justicia TV, vamos, todo lo contrario. Justicia TV nació para eso. Justicia TV nació para proyectar cultura judicial, cultura jurídica en la población y también para transparentar la actuación de los jueces. Y recordemos que estamos en audiencias. Si hay algo que caracteriza a las audiencias es la publicidad. Estamos en un nuevo marco procesal donde solo excepcionalmente puede haber una reserva. La idea de un juicio oral, la idea de una audiencia, es justamente la ilustración social. E incluso si se trata de ámbitos penales, aquí es donde se puede realizar lo que los autores clásicos llamaban la famosa prevención general negativa. Ver lo que le puede ocurrir a quien realiza una conducta delictiva al tener que enfrentar un órgano jurisdiccional y una eventual sanción penal. Entonces, ese tipo de razonamiento no está ni acorde a los tiempos, ni acorde a las normas, y menos al rol funcional que tiene nuestra emisora, que vamos, se ha ganado un espacio, tal vez coyunturalmente, pero está cumpliendo su rol. Bueno, ha tenido una sintonía tremenda en esos días. Estaba viendo justamente el artículo... Sí, si me permite que la sintonía ha sido tan grande que el anecdótico incidente que tuvimos con una de las placas se ha viralizado por todo el mundo. Así que está funcionando Justicia TV. No, a mí sobre este carácter público, justamente se está por fin cumpliendo lo que además es norma. El nuevo código es que las audiencias deben ser públicas. O sea que no pueden entrar todos, pero sí se puede transmitir por televisión. Pero, doctor... Si me permite, Cernesto, un detalle anterior. Vamos, recordemos que el proceso en el cual tuve participación directa, el caso del expresidente Fujimori, fue sometido a una presentación de todas las audiencias. Sí. Y eso más bien fue considerado como un avance importante en la administración de justicia que ponía a conocimiento de la población lo que se hacía en cada sesión. Claro, yo también creo que en el caso, por ejemplo, este de Keiko, la gente ha podido ver qué dice el fiscal, qué dice la defensa y cómo ha resuelto el juez. Eso es clave. Yo creo que eso ha ayudado a que cada uno tome su propia posición al respecto. Doctor Prado, iba a comenzar por otra cosa, pero ya que ya se le ha tocado, el doctor Prado, aparte de ser ahora presidente del Poder Judicial, es un especialista, un penalista de los más importantes de la región, es profesor universitario, pero por eso yo quería aprovechar entonces que nos dé cuál es el elemento esencial que caracteriza a una organización criminal. ¿Cuánto podemos decir que estamos en una organización criminal y no, por ejemplo, en una asociación de individuos que se han juntado para delinquir? Es decir, combinando lo que es la doctrina internacional con la legislación peruana. O sea, si yo quiero ver, a ver, en este caso, está bien que se diga que hay una organización criminal o no, usted, ¿qué le aconsejaría mirar de la manera? Yo sé que es un tema complejísimo, usted enseña semestres sobre eso, pero de acuerdo a la legislación peruana, ¿qué hay que mirar para ver? Bueno, el Código Penal Nacional, luego de una evolución bastante sinuosa, tiene en el artículo 317 la regulación del delito de organización criminal. Recogiendo, incluso con antelación, a la Convención de Palermo, que es la que marca los estándares internacionales para regular lo concerniente al crimen organizado, este artículo 317 estableció en un primer lugar con bastante claridad lo que es una organización criminal y que es lo trascendente en una organización criminal. Como su nombre lo indica, la existencia de una estructura, una estructura que no tiene que ser rígida necesariamente. Es más, las estructuras criminales modernas son flexibles, son horizontales, son funcionales y en ese sentido lo que se plantea es que haya una estructura que establece roles operativos estratégicos de ejecución para dedicarse a un proyecto criminal. Lo que la diferencia del famoso concierto criminal, que es siempre una reunión espontánea, la llamada coautoría delictiva, en la organización criminal hay un proyecto que es el que esta estructura va a llevar a cabo en el tiempo, un proyecto que no es finito, es un proyecto indefinido y que está conectado con otros dos aspectos, la realización de conductas que tienen un carácter delictivo y algo que es importante también tener en cuenta que hay distintas formas o tipologías de organización criminal. Desde la clásica que llamamos, es la propia de las bandas, organizaciones violentas que se dedican a la extorsión, al robo y que es aquella piramidal, lo que en el lenguaje de Naciones Unidas es la llamada jerarquía estándar, esto es, hay un jefe y hay secuaces, las decisiones van de arriba para abajo. En cambio, lo que hoy existe son las llamadas organizaciones flexibles, dentro de ellas el grupo central es la más importante, junto con la red criminal. ¿Qué cosa es el grupo central? Pues es una organización que es un núcleo pequeño donde lo que hay es un proyecto criminal bastante claro, consensuado, no hay jefes, hay, si se quiere, un coordinador de acciones y hay una alta especialización en los integrantes. Son las organizaciones que, por ejemplo, se dedican al lavado de activos fundamentalmente, y que fungen como corporaciones que realizan actividades legítimas, que se yo, estudio de abogados, asesoría, estudio de asesoría contable, asesoría tributaria, financiera, de comercio exterior, etc. Y, claro está, la organización, de acuerdo a nuestra legislación, exige tres cosas. Que haya una estructura, segundo, que haya un número mínimo de integrantes que la legislación entiende deben de ser cuando menos tres, y que puedan realizar distintos actos, desde constituir la organización hasta solo integrar la organización, pasando por realizar actos de promoción de la organización. Vamos, diversificar sus acciones, realizar alianzas estratégicas, ampliar su espacio de influencia. La criminalidad organizada y las organizaciones criminales, en mi concepto, tienen en el artículo 317 un marco de referencia importante que se ha sobrecargado. El decreto legislativo 1244 colocó varios componentes muy malos en mi concepto, no eran necesarios, a fin de hacer una especie de simetría con el artículo 2 de la ley 30.077. Pero se olvidó de lo esencial. El artículo 2 de la ley 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, lo que busca es dar una noción social de lo que es una organización criminal. Pero lo que hace el artículo 317 es criminalizar la constitución, constitución, esto es fundar la organización, promover la organización, hacerla crecer, organizar la organización, darle roles funcionales, operativos, establecer una operatividad determinada y también el mero integrar la organización, esto es... Estar en sus planes, entonces, hacer un pleno a nivel de la Suprema para crimen organizado, Yo diría, si me permites, Ernesto, el problema es que la policía, el Ministerio del Interior, preocupado por lo que ellos entendían, era una especie de puerta giratoria, es decir, que se detenían a personas, se les entregaba al Ministerio Público, pasaban al Poder Judicial y luego eran liberadas, porque ellos partían de entender, casi siempre, que había una organización criminal, entonces crearon una figura distinta y alterna, que se llama la banda criminal, lo cual técnicamente es un desastre, no sirve absolutamente para nada y crea confusión, si tenemos algo que hacer, yo diría no tanto un pleno, porque en los programas de capacitación que hacemos a nuestros magistrados, le explicamos claramente qué es lo que hay que ver para identificar que hay una organización criminal, pero esta otra hipótesis normativa, esta banda criminal, no tiene ningún sentido, ¿por qué? porque la policía se equivoca, la policía para intervenir a una organización criminal, no necesita probar que ha cometido delitos, basta simplemente la existencia de la organización, es lo que llamamos un tipo penal de peligro, un tipo penal residual, porque si la organización comete delitos, entonces ya no vamos a aplicar el 317, o aplicaremos el 317, pero además el delito que se ha cometido, y que de acuerdo a la jurisprudencia, a veces tiene el mismo delito, una agravante específica, de haberlo cometido como integrante de una organización. Es muy importante por eso entender los conceptos, ahora doctor Prado, yo lo escucho y lo digo, justamente es perfecto que haya un presidente, el poder judicial, que tenga todo este bagaje de conocimientos, aparte de toda una trayectoria, en circunstancias actuales, pero a la vez me preocupa lo siguiente, estamos a puertas de diciembre, y vienen las elecciones del nuevo presidente de la Corte Suprema, que también es el nuevo presidente del poder judicial, y tengo entendido que hubo ahí un acuerdo de que, si usted era elegido para culminar la parte del periodo, que no podía haber culminado al doctor Duberri Rodríguez por haber renunciado, ya usted no podía postular, pero yo no veo ninguna base legal en eso, no hay ningún mandato imperativo, yo supongo, doy por hecho, que usted va a postular, y lo más probable, supongo, si son sensatas en la Corte Suprema, usted va a ser elegido como el nuevo presidente de la Corte Suprema, por los siguientes dos años, es lo que le conviene al país, ¿o no? Bueno, sin que sea infidencia, porque hay actas que pueden ser consultadas, efectivamente, frente al suceso de la renuncia del presidente Duberri Rodríguez, pues, se tenía que elegir un presidente, esto es, no era un suplente o un accesitario, no, era un nuevo presidente, y lo que marca la ley orgánica, actualmente, al tratar de la elección del presidente del poder judicial, de manera tasativa y expresa señala, no hay reelección, por ende, eso determina que, vencido el tiempo que tengo, porque, vuelvo a repetir, yo no soy un presidente interino, soy un presidente del poder judicial elegido, en las formas que establece nuestra ley orgánica, pues, tengo, si se quiere, esa limitación, ¿no? En todo caso, el futuro señalará, si las cosas del poder judicial cambian de alguna manera. Se trata de una situación excepcional, porque tampoco no, cuando se habla de la no reelección, no está previsto cuando renuncia un presidente de la república, y en todo caso, si hubiese sido un nuevo presidente de la Corte Suprema tal cual, uno podría haber dicho, se debió elegir por dos años, ¿no es cierto? porque no hay ninguna norma que diga, elijo por un periodo menor, a dos años, pero en todo caso, mi pregunta es, ¿usted cree, que, habiendo varias posibilidades de interpretación, hay el ánimo, y hay la posibilidad, de que usted continúe siendo presidente de la Corte Suprema, como creo que es el sentir del país? Bueno, eso yo no lo puedo ni pronosticar, ni inferir, obviamente eso depende del pleno, de la sala plena, valga la redundancia, de la Corte Suprema, que es el electorado. ¿Pero si el pleno le dijera, nosotros queremos que usted continúe siendo presidente de la Corte Suprema? Bueno, lo que sí es cierto es que todos los que estamos en la Corte Suprema, tenemos el deber de servir al Poder Judicial, y en ese sentido, y si las circunstancias se dieran, lo cierto es que nosotros no vamos a rehuir una responsabilidad, que se diera a ese nivel. De acuerdo. Doctor, señor presidente del Poder Judicial, quería hacer referencia a algo que ha dicho la revista Careta, que recomiendo, donde ustedes puedan leer también, en una entrevista el día de hoy, anunciaba la publicación de un libro el próximo año, que tiene que ver con lavado de acribos y criminalidad organizada. Entonces, aprovechando un poco, y adelantando eso, que seguramente va a desarrollarse ahí con más profundidad, quería preguntarle por lo que hoy se está discutiendo en este vínculo, o en esta relación de criminalidad organizada, lavado de activos y organizaciones políticas, o estructuras dentro de las organizaciones políticas, que pueden haber cometido este delito. Todavía algunos plantean el tema del financiamiento en los partidos, como un tema extento a la posibilidad de que por ahí pueda haber lavado de activos. Porque dicen, al no estar regulado y no estar penado en el Perú, porque no hay un delito de financiamiento ilegal a campañas, por lo tanto, hablar de lavado de activos es como exagerar en la situación, es buscarle como cinco pies al gato. ¿Es posible que, en la lógica del financiamiento de los partidos, pueda haberse constituido lavado de activos? Totalmente, es muy claro, son dos cosas distintas. De allí que a mí siempre este debate que se hace me parece innecesario. ¿Quién es el que financia el partido político? Es un tercero. ¿Quién es el que lava dinero? El que usa el dinero que ha sido objeto de un financiamiento que se entiende es ilegal. Así que las situaciones son diferentes. Que tengamos o no un delito de financiamiento de partidos políticos ilegalmente, como tenemos un delito de financiación del terrorismo, como tenemos un delito en los convenios internacionales de financiación de la proliferación de armas, de destrucción masiva, no opta de que haya lavado de activos. Es más, los propios convenios internacionales lo marcan con mucha claridad. Así que son dos situaciones distintas. Ahora, pero, ¿cuánto se tiene que probar la existencia del delito precedente? Cuando de lavados activos se trata, y sobre todo cuando se trata de financiamiento de partidos. ¿A qué me refiero con eso? Porque claro, acá uno dice, Odebrecht dio dinero a los partidos, pero en el 2006, el 2011, ¿quién iba a imaginar que Odebrecht era una empresa corrupta? Por lo tanto, al no saber que era corrupta, no está mal que uno haya recibido los partidos políticos. En todo caso puede estar mal no haberlo declarado, pero eso no constituye el lavado de activos. Bueno, te pido, Glexer, y con el aprecio que tengo a ambos, tratándose de un tema que puede tener conexión con casos judiciales, no puedo pronunciar. sin entrar al fondo del tema, lo que quiero decir es, si hay una autonomía en el delito de lavado de activos, que no hace necesario la aprobanza de cualquier delito precedente. Bueno, yo también sobre eso tengo una posición muy clara desde ya décadas. Sí, sin duda. Lo mismo ocurrió en España con un distinguido colega y amigo fiscal general español, que es Zaragoza Aguado. Los dos desarrollamos desde vamos, los años 90, la tesis de la autonomía plena, que finalmente es la que se ha impuesto en el marco normativo. La lectura ya superada, entiendo yo, por la Corte Suprema, con la sentencia plenaria del 2017, marcó las coordenadas de la autonomía plena. Es más, nuestra legislación así lo tiene, y los nuevos sistemas jurídicos, que se vienen dando partiendo de la última ley uruguaya del año 2018, vuelven a repetir la legislación peruana. Entonces, marcan la autonomía plena. Se han fijado estándares de prueba. Es decir, la prueba en los delitos de lavado de activos está ligada a lavado de activos. Lo que tenemos que probar es la operación de lavado de activos. El hecho de que los activos pudiesen estar vinculados con actos ilícitos determinados, eso es factible de discutir quizás en una primera etapa, la que llamamos la etapa de colocación o de conversión. Esto es el movimiento de dinero en efectivo. Pero luego de eso, que hay transformaciones, el activo se adquiere una autonomía total. Por ende, la jurisprudencia nuestra señala que lo que hay que mirar son los indicios. Es el contexto. Es la forma en que se administra, se moviliza el capital. O cómo se genera una riqueza emergente. Y aprovecho para decir algo. Yo de aquí debo de asistir a un importante simposio internacional con el cual se apertura en nuestro país el debate y la difusión de un importante instrumento legal, que es el decreto legislativo 1373, que trata del procedimiento especial de extinción de dominio. Es un procedimiento que justamente puede permitir, independiente de un proceso penal, por la vía de un proceso civil, de discusión de legitimidad de bienes, de propiedades, la pérdida de los mismos a favor del Estado. Y esto es importante, porque no solamente se trata de discutir el delito o un posible conexión con fuentes ilícitas, sino que también apunta a controlar la riqueza emergente. Es decir, el que de un día para otro aparece teniendo varias propiedades, aquel que de un día para otro tiene cuentas importantes, aquel que de un día para otro desarrolla transacciones cuyo historial económico-financiero no permite una explicación. Y eso es suficiente, es un proceso civil. Porque además se invierte la carga de la prueba y no es que el sistema de justicia tiene que demostrar que el legal es al revés, que es tuyo. Eso es muy importante. Ahora, solamente en relación a eso, una de las cosas que tanto ha hecho el sistema de justicia hace bastante tiempo es la inestabilidad que da la provisionalidad y los derivados de esa discusión larga sobre cómo se debe cambiar esas cosas. Pero también hay otras maneras de que en el caso del Poder Judicial el Consejo de Cultura puede mover a un juez, puede tomar una decisión de esa naturaleza. Le pregunto por qué el día de ayer en más de un medio el fiscal de la nación ha venido como anunciando que es posible que él pueda funcionalmente sacar al fiscal de la causa de estos casos políticos que están bastante vinculados a digamos difundidos en los medios de comunicación. Es decir, ha dicho, yo en cualquier momento puedo sacar a ese fiscal. ¿Qué grado de inestabilidad puede generar eso en un proceso en curso? Cuando un fiscal está sustentando algo y viene sujez como usted, digamos, al juez Concepción Carguancho le diga, no, yo puedo, el juez Concepción Ejecutivo, mover a ese juez en cualquier momento. ¿No es eso una acción ya en sí misma perjudicial al margen del desempeño de los actores de un juicio tan relevante como esto o los que se vienen o los que se están desarrollando ya? Voy a pronunciarme en torno a una situación del Poder Judicial no del Ministerio Público. En el Poder Judicial los jueces gozan de autonomía e inamovilidad en principio. El Consejo Ejecutivo no puede a un juez que está desarrollando un proceso trasladarlo a otro lugar o sacarlo de un caso porque, vamos, entiende que es conveniente por diferentes razones. No puede hacerlo. ¿No? Lo que sí la ley nos autoriza es transferir competencias pero eso tiene causales muy precisas. Que sé yo que el lugar donde el juez está desarrollando el proceso por ejemplo no haya garantías para su vida para el ejercicio de su función. Esas son las únicas oportunidades. Algo que sí es trascendente que has mencionado la provisionalidad. Ese sigue siendo el talón de Aquiles de nuestras instituciones del sistema de justicia. Y en el caso del Poder Judicial recuerden ustedes que hicimos un esfuerzo muy grande a nivel institucional por visitar 20 cortes del país a efecto de conocer la realidad particular de cada una de ellas y poder establecer una especie de mapa de la situación de la administración de justicia y de las cortes superiores a efecto de identificar alarmas de corrupción alarmas de infiltración del crimen organizado infraestructura inadecuada retraso judicial falta de políticas y acciones de control efectivo etc. Ya estamos acabando si se quiere de procesar y ya estamos más bien debatiendo la información obtenida y ya hemos encontrado patrones o hemos encontrado a lo que nosotros llamamos los distritos judiciales críticos y que lo más probable es que deben de ser objeto de medidas importantes en el futuro y esos son aquellos donde justamente hay situaciones no sólo de descrédito social generalizado sino de decisiones judiciales que no alcanzan a cubrir los estándares razonables de motivación o de explicación circunstancial en función del caso y donde vemos sin embargo dos constantes de cara a la pregunta que hacías un alto porcentaje de jueces supernumerarios lo que anteriormente eran los jueces suplentes personas que las más de las veces han sido colocadas para cubrir vacío de plazas judiciales sin tener una trayectoria precedente en el sistema y que muchas veces ha dependido exclusivamente de la decisión de los presidentes de corte y creo yo que el ejemplo del callao nos ha mostrado con claridad lo riesgoso y negativo que puede ser esto pero también hay un porcentaje de provisionales es decir jueces que acceden a un nivel superior en tanto hay plazas y nos faltan magistrados para cubrirlas pero ahora nos encontramos en un contexto más complicado porque no tenemos quien pueda elegir jueces y eso va a demorar uno o dos años o que pueda sacarlo yo ya voy por los 16 pedidos de destitución remitidos a un consejo entre comillas que lo único que hace puede ser colocarlos por allí porque no los va a resolver en tanto no existe así que y tampoco el congreso nos habilitó esta medida de emergencia que nosotros solicitábamos en fin estamos desarmados y como tú dices tenemos que volver a sentarnos con aquellos que ya no nos merecen confianza con aquellos que consideramos nosotros pueden ser un riesgo institucional pero y justamente le iba a preguntar no le parece digamos el colmo y por lo menos yo use el adjetivo que no hayan habilitado que no le hayan concedido la solicitud que uso para que usted pudiera la corte suprema separar algunos magistrados como es posible que el congreso no les haya dado eso no bueno las autonomías constitucionales también me impiden pero usted cree que debía ser una medida una medida yo he escuchado diferentes comentarios en líneas a favor o en contra pero lo cierto es que no se ha puesto en un plano de discusión mayor hasta hace poco si debo mencionar en un proyecto preliminar un anteproyecto de dictamen de una de las comisiones aparece esa fórmula que nosotros hemos mencionado pero su destino mayor no ha alcanzado a concretarse entonces el tiempo transcurre yo me debo retirar de aquí a un mes pero hubiera sido muy útil que tengamos eso y algo que también nos ha dado cuenta las investigaciones que hemos realizado a partir de la importante información que hemos obtenido con estas visitas que hicieron los jueces de la corte suprema es que nuestras oficinas de control están saturadas y que en la mayoría de distritos para atender todo un distrito judicial solo tenemos un funcionario de control el por qué no hay más yo hacía una pregunta adentro y no tenemos nunca hemos hecho un CAP de oficinas de control de funcionarios de control pues no y entonces estamos ahí con que tenemos un solo funcionario a dedicación exclusiva que tenemos a veces dos o tres que son a medio tiempo y eso no sirve está el otro tema también que creo que de alguna manera tendrían que ver cómo se corrige porque las odemas o las oficinas de control a veces son escenarios de rotación un día uno es presidente de la corte el año siguiente es de la odema entonces eso finalmente es un digamos lo entendemos perfectamente tu preocupación y recuerda que nuestra alternativa desde el año 2012 fue la existencia de jueces contralores a dedicación exclusiva claro tengo una información todavía no validada plenamente en su futuro de concreción como norma legal pero se apunta en una de estas comisiones a crear en lugar de este organismo propuesto por el ejecutivo que se le daba el nombre de la autoridad nacional de integridad y control una para el poder judicial y una para el ministerio público lo que si quiere convertirlo en una superintendencia que va a estar adscrita al nuevo a la nueva junta nacional de justicia entonces vuelve todo a darse a un organismo que adquiere mucho poder en mi concepto mucho poder y eso no es bueno hay que tener contrapesos y lo cierto es que allí de alguna manera se hace caso a nuestra propuesta y se habla de jueces contralores que ya no serán funcionarios del poder judicial sino una especialidad porque lo que tu señalas es correcto es más esta experiencia de las odigmas con jueces que pueden ser un día juez contralor y al otro día puede ser el presidente de la corte o puede ser un juez de sala no es positiva no hay continuidad y no hay un desarrollo pleno de lo que es en el callao es clarísimo en el callao ha sido clarísimo presidente de la corte contralor y los mismos y algo más y es el hecho de que seguimos con esa praxis de la denuncia algo que es muy interesante que también creo que vale la pena comentarlo de los de la revisión de quejas que se presentaron en las visitas curiosamente el mayor número de quejas es por retardo judicial o por cuestionamientos de imparcialidad pero vinculados a otro tipo de conductas disfuncionales pues son el número menor lo cual permite reconocer varias hipótesis o la población no siente seguridad de hacer denuncias por estos casos o lamentablemente tolera el fenómeno de la corrupción doctor Prado a ver como va el proceso de unificación de los órganos jurisdiccionales para juzgar los casos vinculados a la bajato en el ministerio público se ha unificado todo en un equipo especial en el poder judicial todavía se mantiene por un lado la sala penal nacional y por otro lado el sistema especializado contra la corrupción de funcionarios el todo Duberlí hace mucho tiempo ante la tensión ante el problema que se originó dijo que se iba a unificar hubo una comisión pero lo cierto que todavía hay como dos órganos que actúan paralelamente en que está eso cuál va a ser la solución una de mis preocupaciones al asumir la gestión del poder judicial era justamente resolver esa unificación tenemos ya los instrumentos normativos para ello pero como ustedes conocen el consejo ejecutivo del poder judicial ha tenido que mantenerse en emergencia por razones atendibles y claras en su momento ya está casi recompuesto hemos logrado recomponerlo en un diríamos 90% nos quedó un espacio ahí que no se pudo hacer por diferentes razones pero lo cierto es que esa es una decisión que debe de partir del consejo ejecutivo y que ya teniendo el dictamen correspondiente es una aplicación de de tiempo bastante corto de que se va a dar esa unificación se va a dar eso es una decisión institucional la oportunidad esperamos que sea en el más corto plazo pero eso involucra varias cosas desde tener una infraestructura adecuada desde crear una línea de capacitación pero lo más importante es que la idea inicial es que toda esta nueva estructura integrada debía de generar plazas nuevas vamos que hacemos si no tenemos consejo de la magistratura pero una pregunta porque ahí lo que me preocupa es lo siguiente a ver porque recordemos que además estamos hablando de magistrados como el doctor Richard Concepción Carguancho que es juez de la sala penal nacional estas dos salas que han se ha recusado y que la otra ha declarado improcedente la recusación son dos salas de la sala penal nacional al hablar de sala penal nacional para que los oyentes escuchen no es una sala sino es un sistema a nivel nacional que tiene una serie de competencias a nivel nacional entonces el doctor Duberlí Rodríguez tenía como oposición que esa sala penal nacional se convirtiera en una corte superior más ¿no es cierto? dedicada solamente a un tipo de delitos y que incluso sus miembros pasaran a por concurso ante el consejo nacional de la magistratura hoy destituido todos incluido Inés Villa incluido Concepción Carguancho mi pregunta es ¿por dónde va un poco su posición? o sea ¿qué hacer con esa sala penal nacional que tiene tanta experiencia? solamente Ernesto para sumarle un dato hay un audio donde dos majestados de la Corte Suprema uno en España y otro todavía en la Corte Suprema ahora conversan sobre esos cambios en el sistema anticorrupción y dicen bueno que postule tan bueno es que postule y dicen oye tenemos que reunirnos para conversar sobre los nombramientos o sea hay también un velo ahí de duda en torno a dónde podían llegar esos cambios ¿no? Bueno haciendo una retrospección siempre consideré una mala decisión esa constitución de una estructura paralela a la sala penal nacional ¿no? era visible que eso iba a generar tarde o temprano una situación de desinteligencia como de hecho ocurrió y también era previsible que la opción de corrección era la unificación la unificación sistemática no era nada difícil ¿no? porque era adoptar como se ha hecho ¿no? una línea de organización similar a la que tiene actualmente la audiencia nacional española ¿no? es decir tres áreas ¿no? criminalidad organizada delitos de corrupción de altos funcionarios del estado que podría ser ello y lo que concierne a delitos que implican graves violaciones a derechos humanos crear la necesidad de que todos los que actualmente integran uno y otro queden de un día para otro fuera del sistema por cumplir con un rigorismo formal es perder años de experiencia por ende mi posición no es es algo así como un status quo es decir no se mueve nadie salvo que encontremos como debe de ser en toda organización previa evaluación que hay disfunciones que hay personas que no han demostrado un rendimiento adecuado o que han dado alertas sobre su integridad o sobre su compromiso institucional hacer los cambios correctivos pero eso de darles a todos una especie de licencia o de retornarlos para volver a empezar sería una pérdida de tiempo y la institución no está para eso doctor bravo muchísimas gracias por haber venido sé que tiene que ir a una reunión me acaba de pasar los mensajes que ya está de salida la hacemos muchísimo por haber venido esta mañana y siempre es bueno que quienes nos siguen puedan tener directamente de su propia voz avances y las reflexiones que hace y las preocupaciones que tiene sobre el comité de ética como va el comité de ética ya está operando ha sido algo difícil conseguir el perfil y los que puedan asumir ese perfil ya lo tenemos con 13 magistrados de una trayectoria sumamente reconocida y que con el compromiso y su afición por nuestra institución han aceptado y están operando se va a revisar el compromiso a todo es más tenemos un nuevo modelo y un nuevo sistema normativo en torno a ética bueno doctor Prago muchísimas gracias que vaya muy bien debo ir a una pausa regresamos un instante a quien no haya dicho ya regresamos en no hay derecho no hay derecho no hay derecho no hay droite no hay derecho no hayJA